hola bueno pues este continuamos acá con otro vídeo hay muchos carros allá afuera mucho mucho tráfico en las costas hoy si se dejó venir la gente de departamentos para la mayoría de la capital no sé quién es la gente de la capital aquí a nuestras tierras como a creer vos que te pasa ya te dije que mi dpi dice de costeños cuando yo era pequeño me asombraba me emocionaba cuando venía gente de la capital y él de allá era se enojaba cuando nosotros íbamos a la capital nunca yo sigo siempre costeño que te pasa chica bueno es cierto nunca se dice cierto pero no es cierto yo lo digo pero no yo lo decía así bueno el día de hoy pues estamos acá en la el rosario en una iglesia católica un vídeo este vídeo o vídeo es que lo que pasa que si nos vamos para allá hay mucha música vamos para allá hay mucha música y buscamos un lugarcito en donde esté así más bueno entonces queremos acá hablar con doña melisa hola melisa cómo está bien bien qué bueno pues la verdad que queremos darle una noticia así es la de carmen carmen acércate yo creo que ahorita no está charly mil disculpas ahí él tenía que dar esta información o esta noticia esto no lo hizo pasar él sólo nos hizo pasar el dato a nosotros como hemos dicho verdad nosotros hacemos lo que lo que el suscriptor manda lo que el suscriptor dice y pues como decimos verdad la persona que tiene comunicación o quien tiene este la mayoría de información es charly pero nosotros acá hoy en nombre de charly venimos acá con doña melisa para decirle de que la señora lópez tomó la decisión de donar el terreno a dos personas el terreno que se había firmado a nombre de ella y pues ustedes esperen ahí los vídeos de las personas que van a ser beneficiadas de las beneficiadas esto fue por orden de la señora lópez así es así que se está aclarando acá que el terreno de media tarea se dividió para dos personas a ver verdad los casos y va a decidir la necesidad también y que las personas pues no entonces estamos todavía como en búsqueda a ver qué personas ocuparían lo que es este mitad y mitad de la media tarea para que se vayan a vivir allá y esa decisión pues la tomó la señora lópez viendo que hizo un gran esfuerzo verdad para mandar esa cantidad de dinero y y vamos a ver ahí a ver qué decide ella pero lo que sí es ya dicho es que el terreno pues ya no es de doña melisa bueno así es y eso esa decisión la tomó la señora lópez no la tomamos nosotros nosotros no la tomó charlie nadie del canal la tomó la suscriptora dueña del dinero así es no y pues muchas gracias allá pues también por tomado acá en cuenta así es de doña melisa y todo pero bueno ya melisa por razones pues no se quiere ir para allá ella lo dijo un vídeo no lo estamos diciendo nosotros y de las niñas y todo entonces pues bueno se le entiende y la suscriptora pues también le entendió eso entonces pues ella decidió pues el terreno pues donárselo a otras dos personas que pues más adelante van a ver el vídeo para quien posiblemente vayan a hacer entonces pues el día de hoy pues fuimos con doña melisa y verdad entonces para decirle así que darle esta noticia ya más que todo verdad y entonces ahí sí que no sé si tiene algo que decir oye melisa pues que me siento muy contenta ya que pude conocer a una de las personas que supuestamente le van al terreno va Dios bendiga a la señora suscriptora y Dios bendiga a la familia que va a llegar ahí también va y me siento muy contenta y muy alegre y le doy gracias siempre a cada suscriptor que me ha apoyado va le siento le agradezco a la señora López que Dios siga bendiciendo la vida de ella y gracias por todo lo que me han ayudado si pues bueno entonces pues igual acá pues vamos a llevar siempre el caso de doña melisa pues ustedes saben que hay el fondo y no es que estemos bravos con ella nada fue decisión de ella nosotros no lo tomamos a mal al final pues era beneficio para ella pero ella tiene sus razones y tiene un porqué y nosotros pues no somos quien para cuestionar o llevárnoslas a la fuerza verdad entonces nosotros tenemos un fondo vamos a seguir ahí si alguien más la desea apoyar para poderle buscar terreno acá que es lo que ella quiere verdad un terrenito acá pues se lo vamos a agradecer muchísimo o la quieren apoyar con despensa o algo así por el estilo pues nosotros agradecidos y con mucho gusto vamos a estar recibiendo las ayudas para doña melisa ya que siempre han apoyado verdad y esperemos pues sigamos acá con el caso de ella y este lo que sí como les decimos ya ya el terreno pues no es de ella para tampoco confundir a las personas que pasó sí o no entonces oficialmente ya no es de ella ahorita estamos en espera para ver este la suscriptora ver qué decide verdad pero si ha sido un proceso así bien larguito pero ahí les vamos a comunicar qué es lo que pasa sí bueno entonces para todas aquellas personas que quisieran pues seguir aquí ayudando a doña melisa pues muchas gracias nosotros pues llevamos siempre el caso de doña melisa y doña melisa pues no crea que nosotros pues ya no vamos a querer grabar con usted o que ya no vamos a buscarla no es así yo creo que con usted pues este llevamos ahí siempre el caso y siempre vamos a estar igual pues nosotros como hemos dicho eso que usted tomó la decisión de irse pues nosotros no nos vamos a molestar fue su decisión se va a respetar y se está respetando hacia el momento hasta el momento y otra cosa verdad que si el día de mañana ella decidiera va a tener su terrenito acá pues ahí está el fondo verdad que está que hemos recibido aquí en el canal así es y pues como decimos verdad ya va a ser Dios que ponga un lugar en donde ella va a estar con sus hijos así es no dijo tal vez no se van a tomar a mal pero con lo poco que me ayudan yo estoy contenta y gracias a Dios y Dios bendiga a las personas que me han apoyado y como decía Carmen verdad y Dios permito y de nada del corazón que ustedes me esperen a ir a con ese fondo no ustedes que sea un par de láminas más si tuvieran la voluntad o les naciera de su corazón para irme a ayudar en ese sentido pues siendo así no podría yo poder venirme a pedir también va porque yo sé que me han apoyado y ya he dicho por qué motivos no me quise ir para allá igual estoy agradecida con los señores que me han apoyado pero todo lo que pasa o la ayuda que venga es decisión de ellos va porque son ellos los que envían ese dinero me siento muy contenta y agradecida si porque me han apoyado si la verdad es que si y ella se hubiera ido o alguna cosa hubiera pasado con ella había tanto con sus hijos y como ella dice verdad la mayoría de familia que tiene ella es acá en el rosario y a la mamá que está en la soledad y pues como ella dice verdad un lugar de empezar de de cero de nuevo empezar de cero pues si se complicaría mucho porque como ella ya no cuenta con con el esposo pues eso lo ella para sus hijos así es pues y es lo que ella dice verdad que es un cargo bastante bastante grande verdad y como les digo yo yo entiendo todo eso porque yo he pasado por ese proceso pero como digo yo poniendo nuestra vida en la mano de Dios es posible así es bueno ahorita la única tarea de doña Melissa es seguir buscando terreno no muy caro porque no hay muchos fondos y que el terreno pues esté bien porque en un terreno la otra vez nos llevó a conocer un terreno no grabamos pero este estaba en muy mal estado entonces solo estaba así como caibajo como decimos solo de rellenarlo y arreglarlo se nos hubiera ido el fondo que teníamos de ella y eso es lo que no queremos porque entonces echaríamos a perder el dinero verdad entonces para eso necesitaríamos un terreno que estuviera o esté plano para poderle seguir el proyecto y ver si recaudamos más fondos para lo que es la casita pero ahorita lo que sigue es el terreno entonces aquí este ella es la encargada ya que conoce las personas para que averigüe quién vende terreno cuánto las medidas y todo verdad si está en buena condición papeles o escritura todo entonces ese es el único deber de ella para darle continuidad al caso así así para que las personas quisieran apoyarla pues ya sea con víveres o con algo hay algo que me dijo doña Anselma verdad allí doña Melisa que no se preocupe me dijo este con lo que Dios me ha estado dando me dijo eso es lo que yo he estado aportando para ella ella que no se sienta mal porque la ayuda siempre de mi parte la va a tener si yo pienso que hay muchos suscriptores que realmente le han entendido y aparte que le han dado mucho cariño igual que a sus hijos doña Melisa y yo sé pues que está pasando por un momento muy difícil y aunque no lo crean nosotros nos sentimos mal y le pido mucho a Dios que Dios pues la ayude y que usted salga adelante verdad porque el poco tiempo que le hemos conocido le damos un cariño no solo a usted y a sus hijos también entonces esperamos en Dios que pues que todo le salga bien que vuelva a recuperarse como la conocimos y que pues los secretores pues ahí dejamos el caso que quieran ayudarle pues y y esperamos en Dios que todo le salga bien que ponga su vida en las manos de Dios que es lo mejor y como decimos verdad muchas veces como decimos somos pecadores y todo pero hay un Dios que el sabe y conoce nuestro corazón y en sus planes está todo perfecto el tiempo de Dios es perfecto y nunca se equivoca y como decimos cuando uno menos lo espera llega algo que a uno lo viene a sorprender y como le digo a doña melisa no se rinda doña melisa usted es una mujer guerrera una mujer fuerte y como decimos Dios no le da cargas que no puedan soportar a sus guerreros así es cuáles son las que ellas van a soportar y como decimos como seres humanos a veces cometemos errores pero a veces no entendemos pero ahí vamos aprendiendo porque la vida nos da lecciones lecciones así es y así es como vamos nosotros madurando si es doña melisa entonces no se sienta mal porque como decimos no se ponga triste no se caiga ni nada de eso usted su mayor razón su mayor motivación son sus hijas y usted tiene que ir por sus hijos y nada más y recomendarse a Dios que Dios pues Dios la va a ayudar yo sé que Dios este como decía Carmen pues no le da una carga a uno de la que uno pueda soportar verdad entonces yo sé que todo va a salir bien el día de hoy pues está un poco mal pero yo sé que el día de mañana ya va a reír ya mejor y créanme como le digo suscriptores tienen mucho cariño y mucho aprecio entonces nosotros siempre vamos a estar acá mira recibamos una ayuda para ustedes siempre vamos a estar acá doña melisa entregándosela con la misma manera que la conocimos y bueno a todas las personas que han apoyado por ver los videos por comentar compartan y denle en la así es por el cariño que le han tomado a las niñas también si como decimos Dios ese día no se equivocó cuando nos mandó a ese lugar buscando a doña Rita y hasta hoy día Dios ha bendecido a esta familia como decimos el tiempo de Dios es perfecto él no se equivoca y si él nos mandó para allá es por algo verdad Carmen y ahí estamos había necesidad hay necesidad y lo dejamos en las manos de Dios y al tiempo van a ver ustedes un resultado así es bueno entonces nos vemos y nos vemos chicos adiós doña melisa